Muy buenas tardes, el Partido Verde que lidera el expresidente Luis Abinader volvió a enrolar sus cañones en contra de la gestión del presidente Luis Abinader. Vemos un país dirigido prácticamente por un equipo sin cabeza y sin ninguna visión ni objetivo claro. Cuestionó los logros exhibidos por el actual gobierno con algo más de un año en el poder, sobre todo los elevados precios de la comida. Bueno, el país prácticamente está sin rumbo, está sin rumbo y eso lo vemos a diario. ¿Cuánto cuesta la libra de pollo hoy? ¿Cómo están los productos de primera necesidad? ¿Cuánto cuestan los productos? ¿Cuál es el precio de los productos de materiales de construcción, de la medicina? A la situación de inflación y carestía, de falsas promesas que han caracterizado esta gestión de gobierno, sino que nos estamos preparando para ganar en primera vuelta las elecciones de mayo del año 2024. Este miércoles la Fuerza del Pueblo depositó su padrón electoral con unos 648 mil miembros captados desde enero a la fecha. La lista de electores está disponible en una plataforma digital actualizada con cada nuevo militante inscrito, el cual podrá monitorear la Junta Central Electoral. Para conformar un padrón robusto, un padrón auditado, un padrón auditable, que estamos depositando en la mañana de hoy con más de 648 mil personas, de las cuales el 49% son mujeres y el 42% son jóvenes. La Fuerza del Pueblo aspira a llegar a un millón de militantes registrados en mayo del 2022. La fecha límite para depositar el padrón según la ley vence este próximo viernes. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.